Todo esfuerzo trae una recompensa y tras un año muy complicado, Checo Pérez recibió su trofeo por de segundo lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1. Sergio asistió junto a su esposa Carola Martínez a la gala de la FIA celebrada este viernes en Bakú, Azerbaiyán, ciudad que le trae buenos recuerdos, pues este 2023 consiguió ahí un fin de semana redondo. El piloto mexicano recibió su premio de manos del presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y recordó las dificultades que pasó esta temporada, sin embargo, reconoció que no lo hubiera logrado sin el apoyo de su equipo. Empezamos muy fuerte el año, luego fuimos como una montaña rusa mitad de temporada, pero no nos rendimos. Estuvimos juntos como equipo y quiero agradecer a todo mi equipo por apoyarme, porque pasamos por momentos muy difíciles, pero nos las arreglamos para asegurar la mejor temporada de la historia para nuestro equipo. Antes de despedirse, Checo amenazó con volver más fuerte para 2024, pues aseguró haber aprendido de lo sucedido este año. Hemos aprendido de esos momentos difíciles y volveremos más fuertes el siguiente año, finalizó. Gracias. 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 Gracias.